Un pastor que da la vida por las ovejas. ¿Será de verdad? Vamos a verlo. Tal vez alguno de ustedes haya estado ya en Roma, o si no, por lo menos conoce Roma a través de esos documentales y películas en las que uno ve inmensas basílicas, riquísimas, llenas de maravillas, de arte. Pero tal vez sea menos conocido el lugar donde nació todo eso. Un lugar no precisamente bonito, un lugar bajo tierra, un lugar donde los primeros cristianos, aquellos que nos precedieron en la fe, tenían que ocultarse para evitar ser atrapados por la policía imperial y ser llevados a morir en el circo. Los primeros cristianos tenían que esconderse para celebrar la misa en las catacumbas, unos lugares realmente tenebrosos, donde muy poca luz entra, y también el aire. El aire queda cargado de humedad. Además que ellos tenían que enterrar allí a los cristianos que morían mártires. Entonces son lugares de enterramientos. Imagínense ustedes el miedo que debía de dar entrar en aquellos lugares llenos de tumbas, si bien que eran bienaventurados y santos los que estaban allí, pero no es agradable realmente tener que esconderse en ese lugar para poder rezar, para poder celebrar los misterios de nuestra fe, la Santa Misa, y también para aprender el catecismo, las primeras nociones de la fe, del Evangelio. Y a pesar de ser un lugar tan lúgubre, tan triste, los primeros cristianos ya buscaban la belleza y se preocupaban del arte. Hay verdaderas obras de arte allí enterradas, en esas catacumbas que hoy en día muchos turistas visitan. Entre esas obras de arte encontramos pinturas que representan el buen pastor. Un pastor que lleva una oveja en los hombros. Era la manera de los primeros cristianos representar a nuestro Señor Jesucristo. Porque si un día entraba la policía y encontraba ese símbolo, pues ¿qué quiere decir un pastor con una oveja? No entendían, solo entendían los cristianos. Por eso lo representaban así. ¿Y qué significado de verdad tiene esta figura? Ustedes ya han pensado, ¿qué significa ser un buen pastor? Vamos a aprenderlo escuchando a Monseñor Juan Cla. Las minhas ovelhas conocen a mi voz y me siguen. Las minhas ovelhas conocen a mi voz y me siguen. Es iré enternecedora esa comparación de nuestro Señor con las ovelhas. Se compara con la gallina, con los pintainos, se compara con aquí en un caso concreto con las ovelhas, con el pastor. Y quien tuvo la felicidad de acompañar el pastoreo de estos lugares, el pastoreo de ovelhas, se siente enteramente encajado dentro del significado que el Señor quiere dar a esta figura. Cuando el Señor dice que las ovelhas conocen mi voz, es porque la realidad que se pasa en el campo con los pastores es exactamente esta. Yo me lembro, en Galapagar, me dieron un cuarto muy privilegiado, porque tenía una sacada que daba para un campo, un campo muy abierto. De repente yo escucho una persona hablando sozinha. Yo estaba hablando sozinha, que era un loco. Y yo no entendía bien lo que le decía, pero el tiempo todo hablando sozinha. Y yo me dijo, que loco que está pasando por ahí. Levanté-me, fui a sacada, puse la mano para el peito y vi a distancia. Un hombre rodeado de ovelhas, así. Todas las ovelhas... Y encantado con un hombre. Y yo ya dije, es una locura ustedes hacer lo que están haciendo. Porque ustedes quieren atravesar, atravesar sozinhas. No podemos, no podemos, no podemos andar todos juntos. No, no tiene sentido. A periquita, llamaba una agulha, periquita andó mal porque no sé cuánto, y a periquita olhaba así, después abaixaba la cabeza. Está pasando algo aquí que yo no sé qué historia es esta, no es posible. Y él conversaba con las ovelhas de una forma tan real, como dice aquí la escritura, tan real, que terminada o aperto que él dio en las ovelhas, él le dijo para él y le dijo, bien, ahora vamos brincar. Y saíram todas. Y yo dije, bueno, pero esto aquí, oa, fue infundida a una de estas ovelhas, oa, yo ya no entiendo más nada. Y yo fui a trabajar, etc. Y de vez en cuando me levantaba y él estaba sentado, descascando una laranja y comiendo una laranja, después, en fin, haciendo las cosas de él y las ovelhas todas dispersas. Las tantas yo o vi, palmearon así, me levanté correndo, las ovelhas todas en torno a él. Le dije, bien, ahora nos vamos atraviesar la estrada. Todas tienen que ir junto conmigo. Entonces vamos embora. Y saíram todas las ovelhas atrás. Y ahí, yo me di cuenta, las minas ovelhas conocen a voz y seguen-me. Y seguen-me. Lindísima esta figura, tan real y tan expresiva que nuestro señor. Y ahí me dio cuenta, hoy es que me dio cuenta, que Dios creó las ovelhas y creó los pastores con vistas a simbolizá-los y a ficar más fácil que nosotros entendéssemos lo que él hace con nosotros. Nosotros somos llamados a entender a voz de él, nuestro señor, como pastor, y seguí-lo. Es linda esta figura porque ella penetró profundamente en la alma humana, en la sociedad humana. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, buena parte del Nuevo Testamento, ella es muy conocida porque la sociedad era pastoril. Y siendo una sociedad pastoril, es comprensible que la figura de las ovelhas, la figura del aprisco, la lucha contra los lobos, la lucha contra los ladrones, la lucha contra los mercenarios, y, sobre todo, la figura en Colombo, la figura heroica del pastor, se torna sagrada, sobre todo después de estas parábolas feitas por nuestro señor Jesús Cristo. La figura del pastor va a ilustrar paredes de catacumbas, va a ilustrar los vasos sagrados, va a ilustrar paredes de cemitério, túmulos y monumentos. Y la figura, esa figura del pastor que tiene un aprecio extraordinario por sus ovelhas, va a se tornar común, corrente, como designativa de aquel que se encarnó con vistas a salvar sus ovelhas. Y cuántos lobos, cuántos mercenarios habrá en la historia para que esta figura del bom pastor se torne cada vez más clara y cada vez más nítida. El pastor es pobre. Vamos ver, analizar las circunstancias de un pastor, vamos ver que el pastor, en general, es pobre. El pastor no tiene armas como las actuales, armas como eficaces para defender las ovelhas. El solo tiene un cajado y es con este cajado que el va a tener que luchar contra los lobos. Es con este cajado que el va a tener que afastar los ladrones y, por tanto, el es un hombre que tiene que arriesgar la propia piel, que tiene que arriesgar el propio instinto de conservación. Lobos y ladrones existían en cantidad. Y el pastor era aquel que siempre iba a la frente de su rebanho o al lado, pero siempre dando la face para enfrentar los que irían asaltarlo. Es una pena, en los tiempos que vivimos, en que la ciudad se va tragando el campo y que la mayor parte de las personas vivimos en ciudades. Algunos tenemos la suerte de vivir en un ambiente más rural, donde todavía se conservan muchas cosas de la época de nuestro Señor. Por ejemplo, los rebaños de ovejas con su pastor. Pero las personas que viven en la ciudad pocas veces han tenido oportunidad de encontrarse con un pastor de verdad, con unas ovejas de verdad. Pero da alegría encontrárselas. Estoy seguro que si usted los ha visto alguna vez cruzando la ruta, yendo de un lugar para otro con sus ovejitas, la figura del pastor es realmente simpática. Un hombre que se dirige a las ovejitas como si las conociera como sus hijas. Y habla con ellas, incluso tiene nombre para cada una, y las distingue. ¡Qué cosa más curiosa! Para quien vive en la ciudad, algo totalmente desconocido. Vamos entonces a penetrar un poco más en el significado de esta figura tan simpática que, fíjese, la Virgen María se apareció en Fátima a quién? A tres pastorcitos que cuidaban sus ovejitas. Algo debe de tener esta figura del pastor que también le resulta muy simpática al Señor. Vamos a escucharlo. El buen pastor es aquel que da vida por sus ovejas. Nosotros no podríamos tener jamás una idea de lo que es la bondad, de lo que es la misericordia, si nuestro Señor Jesucristo no estuviera encarnado. Porque con la encarnación del verbo, con la encarnación de la segunda persona de la Santísima Trinidad, fue muy bien en la cabeza esta idea magnífica de cuánto, hasta dónde puede llegar la bondad. Encarnar-se, vivir con nosotros, después se dejar condenar y, además de eso, un julgamiento injusto, y, por tanto, un julgamiento injusto y condenado, y después todo el tormento de la pañía, y esto por qué? Porque Él nos amó y nos ama y nos ama a tal punto que Dios Pai nos manda Dios Filho. Dios Filho se entrega a sí mismo. Y el Espíritu Santo está dispuesto a santificar a todos y cada uno. Es una bondad impresionante, pero es impresionante. Dios es un pastor. Yo soy un pastor, dice Él. Conheço las mis ovelas, ellas me conocen. Él dice aquí en ese Evangelio que conoce las ovelas. Él llama una a una por su nombre. Por qué? Porque Él ama esas ovelas. y ama desde cuando, desde toda la eternidad ellas conocen por el nombre ellas también lo conocen y conocen la voz de él y, por tanto, ellas tienen, estas ovelhas, fe y correspondencia a la gracia cuando nos correspondemos a la voz que el pastor usa para nos llamar y él siempre está nos llamando cuando nos escuchamos esta voz y le damos enteramente atención y seguimos lo que esta voz nos dice nosotros, inmediatamente, estamos conociendo la voz de él y seguimos a él y seguimos porque escuchamos la voz de él y correspondemos a la gracia él es el único pastor él luta contra los enemigos ¿cuáles son los enemigos? ladrones ladrones hay gente que se faz de un pastor y en realidad no es hay mercenarios es contra estos que él está hablando en este momento porque los fariseos eran mercenarios no eran verdaderos pastores ellos daban una doctrina una doctrina una doctrina egoísta ellos en vez de aliviar el rebanjo ellos sobrecarregaban el rebanjo porque ellos no tienen interés en salvar las ovelas ellos tenían interés en mantener a suya posición y así son los mercenarios de almas aquellos que vivem atrás del dinero aquellos que vivem atrás de los intereses aquellos que están más preocupados con la suya subsistencia y la suya ganancia de que propiamente salvar las almas estos no son verdaderos pastores estos son mercenarios ainda los lobos son los enemigos de la alma demonio el mundo la carne el pecado todos estos son los enemigos del rebanjo son los lobos del rebanjo y nuestro señor siempre como buen pastor dando grazas para poder hacer con que estos enemigos sejam postos longe él es tan un buen pastor como le dice aquí que le morra por sus ovejas él tiene señorío sobre su vida él es quien entrega su vida y él es quien la retoma de vuelta porque porque él es Dios y en cuanto Dios él puede perfectamente dispor de su vida humana y puede reaver su vida humana y él hace esto por amor a las ovelas por más nada él es un pastor para siempre espero que le haya gustado esta figura tan maravillosa del buen pastor explicada por monseñor Juan estoy seguro de que a partir de ahora va a amar más a nuestro señor que es capaz de dar su vida por sus ovejas por nosotros a pesar de ser a veces un poquito rebeldes les dejo con la bendición de este buen pastor el señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre salve María Salve María Salve María Gracias por ver el video